En los vídeos anteriores os he mostrado varios motores TTS, text to speech, es decir, sintetizar la voz a partir de un texto. Pues bien, en los siguientes vamos a ver lo contrario, es decir, speech to text, STT, o lo que es lo mismo, pasar de voz a texto. La mayoría de las librerías que hacen esto posible necesitan que el audio de entrada esté en formato WAV, así que eso es lo que vamos a ver en este vídeo, cómo convertir cualquier formato a formato WAV. Obviamente, todo esto desde Python. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que, además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, en este vídeo os voy a mostrar dos cosas. Una, obtener información de un archivo, saber en qué formato está. En el caso de que sea un archivo multimedia, ya sea vídeo o audio, cuánto dura, la resolución, etcétera. Y luego, como os dije al principio, pues convertir cualquier archivo multimedia en un audio WAV. Entonces, vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo podemos saber las características de un archivo multimedia? Pues bien, para ello, como no, hay diversas librerías. Y de todas las que he probado, la que más me ha gustado es PyMediaInfo. Así que, como no, lo primero es instalarla. Y esto es tan sencillo como pip install PyMediaInfo. ¡Listo! Pues bien, ahora os voy a mostrar lo más básico de esta librería desde el intérprete. Lo primero que tenemos que hacer, como no, es importarla. Y lo haremos tal que así. From PyMediaInfo, es decir, el paquete, importamos la clase MediaInfo. Entonces, ahora, por ejemplo, en la variable Info voy a instanciar la clase, pero aplicando el método parse, al cual simplemente le tengo que pasar la ruta de un archivo. Por ejemplo, este. Ejemplo1.mp3. Pues bien, ahora, si vemos los atributos del objeto Info, vemos que tiene unos cuantos. Si utilizamos el método toData, obtendremos toda la información del archivo en un diccionario. Si usamos el método toJSON, pues lo mismo, pero en formato JSON. Por ejemplo, vamos a aplicar el método toData. Y como nos va a devolver un diccionario, voy a importar pprint para verlo mejor. Pues bien, ahora voy a mostrar el resultado de tu data. Tal que así. Pues bien, fijaos toda la información que nos devuelve esta librería. Este método nos devuelve un diccionario con la clave tracks, la cual contiene una lista de diccionarios. El primer elemento de la lista sería información general del archivo, como bien nos dice aquí en track type. Fijaos que, por ejemplo, nos dice que tiene una pista de audio, que ésta está en formato mpeg audio. Nos dice incluso la extensión del archivo. Otro tipo de extensiones que se suelen usar para este tipo de formato. M1A, etcétera. El tamaño del archivo. El tamaño del archivo formateado en un modo más legible, por las personas de los pieses. La duración del archivo en segundos. Y otra forma de mostrar la duración. 8 segundos, 659 milisegundos, por ejemplo. O en formato contador. El virrate del audio, etcétera. Y fijaos que el siguiente elemento es del tipo audio. Aquí nos da información exclusivamente del audio. Como veis, nos dice que es mpeg audio layer 3, es decir, mp3. El frame rate, el tamaño del audio, etcétera. Pues bien, esto, como habéis visto, es de un mp3. Vamos a ver qué información nos ofrece, por ejemplo, de un vídeo. Por ejemplo, de este archivo de vídeo, que es el capítulo 8 de mi curso de Python. Vamos a ver la información. Fijaos, como siempre, el primer elemento de la revista es la información general del archivo. En este caso nos dice que el código de vídeo es AVC, el tamaño del archivo en bytes, otra forma de verlo, la duración, otra forma de mostrarlo, que tiene virrate variable, 60 fotogramas por segundo, etcétera. Si nos vamos al siguiente elemento, ya vemos que es de tipo vídeo. En este elemento de la lista, que contiene un diccionario, tenemos información exclusivamente del vídeo, que está en formato AVC, la duración del vídeo, el virrate, la resolución 1920 x 1080, la relación de aspecto, que sería 16 novenos, fotogramas por segundo, además de otra información. Fijaos en que la siguiente ya es de audio, porque es un vídeo que contiene una pista de audio. Y en este, exclusivamente, tenemos información de ese audio. El códec en el que está el audio, la duración del audio, que tiene virrate variable también, a 192 kilobits por segundo, dos canales, porque está en estéreo, el sampling rate, 48.000 hercios, el frame rate, el tamaño que ocupa el audio, 17 megas, etcétera. Pues bien, sabiendo todo esto, vamos a crear una función que nos va a devolver un diccionario con la información que realmente a nosotros nos interesa. Es decir, de toda esta mega información que nos ofrece, vamos a filtrar la que a nosotros nos interesa para lo que vamos a hacer en los siguientes vídeos. Bien, como hemos visto antes, lo primero es importar la librería. Bien, ahora vamos a definir la función, la vamos a llamar infoarchivo, por ejemplo, y va a recibir una ruta de un archivo. Y va a devolver un diccionario con los datos multimedia del archivo. Y me interesa que la estructura del diccionario que va a devolver sea la siguiente. En la clave tipo, pues, devolverá de qué tipo es el archivo, en qué formato está el archivo. En la clave vídeo, pues, me va a devolver en qué formato está el vídeo, la resolución del vídeo, fotogramas por segundo y el bitrate. Y en la clave audio, pues, el formato del audio, cuántos canales tiene, el frame rate, el sample rate y el bitrate. Además, también me va a devolver en la clave duración, la duración del archivo multimedia. Y en res, pues, lo de siempre, si todo ha ido ok o se produjo algún error. Entonces, para controlar si produce algún error, lo que vamos a hacer es meter todo en un try except. Tal que así, como siempre. Ahora vamos a instanciar en info, como hemos hecho antes, y vamos a empezar a filtrar los datos. Pero antes debemos saber que esta información que tenemos aquí está en un formato de diccionario, porque hemos aplicado el método to data. Entonces, podríamos extraer la información del diccionario, usando las claves, como siempre. Pero es que además, en el atributo tracks de info, disponemos de la misma información, pero en lo que se conoce como formato Python. Es decir, en una estructura de objetos, cada uno con su atributo. Es decir, en el atributo tracks, en este caso, dentro de él, en el atributo track type, pues, obtendríamos este string general. Sabiendo esto, en vez de trabajar sobre el diccionario que nos devuelve este método, vamos a trabajar directamente sobre los atributos del objeto info. Es decir, fijaos en esto. Si el atributo tracks de info, que contiene una lista, como hemos visto en el diccionario, tiene más de un elemento, pues voy a poner que en tipo, en la clave tipo de mi diccionario de salida, sea el segundo elemento del atributo tracks, porque el primero, recordad que es información general del archivo, concretamente el atributo track type y en minúsculas. Es decir, en este caso sería, este sería el elemento 0 y este sería el elemento 1. Es decir, el tipo sería vídeo. Esto lo hago así porque si, por ejemplo, es un archivo de vídeo, como es este caso, el elemento 0 sería, como siempre, información general y el elemento 1 sería la información del vídeo. Si fuera un archivo de audio, el elemento 1 sería información del audio. Entonces, realmente sería de tipo audio. Creo que me explico, ¿verdad? Si tracks no tuviera más de un elemento, es decir, tendría un elemento, entonces tendría sólo track type general, lo que nos indicaría que no es un archivo multimedia, porque esta librería nos devuelve información sobre archivos multimedia. Entonces, si no fuera un archivo multimedia, sólo contendría este elemento, información general del archivo, el peso del archivo, extensión, etcétera. Entonces, por eso lo hacemos así. Realmente, el segundo elemento de la lista es el que contiene el tipo de archivo. Bien, a continuación, lo que vamos a hacer es iterar sobre los elementos de esta lista, de la siguiente manera, con un bucle for, por supuesto, for track en info tracks. Entonces, si el track en curso es el general, es decir, sería el primer elemento de la lista, pues aquí vamos a guardar dos valores. Si existe el atributo duración, pues en la clave duración, en este de aquí, vamos a guardar la duración, pero la vamos a guardar ya en segundos, porque se nos ofrece en milisegundos. Entonces, lo dividimos entre mil. Y en esta clave formato, pues guardaremos el atributo format de esa pista, de ese track. Si el tipo de pista no es general, sino que es de vídeo, pues vamos a guardar el formato, resolución, fotogramas por segundo y vidrate. Formato que se encuentra en format. La resolución, como habéis visto, se encuentra el ancho y el alto en dos atributos distintos, width y height. Entonces, vamos a formatear un string que mostrará el ancho por el alto. Fotogramas por segundo y vidrate. Y en caso de que la pista sea de audio, pues lo mismo, en la clave audio y a su vez en la clave formato, el format en canales, los canales, es decir, el número de canales. Uno si es mono, dos si es estéreo, etcétera. El frame rate, pues lo mismo, que está en sampling rate. Los bits de profundidad, que está en bit depth y el bitrate. Y con esto ya tendríamos toda la información que nos interesa para lo que vamos a ver en los siguientes vídeos. Así que si hemos llegado a este punto, es que todo ha ido bien. Así que en res, ok. Y como no, por último, tenemos que devolver el diccionario. Pues bien, vamos a definir ahora main y lo vamos a probar. En archivo guardo la ruta del archivo, con lo que lo voy a probar, que es el vídeo que hemos visto antes. Guardo el resultado de la función en res y lo muestro. Eso sí, no ha importado pprint, así que para arriba que me voy. Lo importamos al principio y a vivir. Guardo y ejecuto. Ejecutamos. Y bien, como veis, funciona a las mil maravillas. Además, nos ofrece la información en un momentín. Nos dice que es de tipo vídeo, que el formato está en MP4, el formato del vídeo en AVC, la resolución 1920x1080, fotogramas por segundo 60, este es el bitrate, en el audio está en AAC, tiene dos canales, el frame rate es de 48 mil hercios, en sample rate no disponemos de información por el tipo de audio, este sería el bitrate, los bits lo mismo, la duración serían 755,163 segundos y todo ha ido bien. Pues bien, así de sencillo es como podemos saber la información de un archivo multimedia. Y ahora vamos a ver cómo podríamos convertir cualquier archivo multimedia que contenga audio en un archivo de audio web. Pues bien, hay diversas librerías que podríamos usar para este fin. Pero personalmente siempre me ha gustado más trabajar directamente con ffmpeg, que ya hemos visto en vídeos anteriores. De hecho, la gran mayoría de las librerías, si no todas, con las que podríamos realizar esto, realmente usan por detrás ffmpeg. Así que yo me voy a evitar intermediarios y voy a tratar directamente con ffmpeg. Eso sí, para esto, lo primero es instalar ffmpeg y que se encuentre en el pad para que lo podamos ejecutar desde cualquier directorio. Esto ya os lo he mostrado en este vídeo de aquí. Así que no lo voy a repetir, ¿vale? Y para no andarme con rodeos, vamos a ver directamente cómo lo haríamos en código Python. En el mismo programa en que estamos, que por cierto he llamado UtilsAudio, tenemos la función InfoArchivo. Vamos a crear otra función más, que voy a llamar tal que así. Convertir a web. Va a recibir un archivo de entrada. Podemos definir un archivo de salida. Por defecto será non. Podemos definir el frame rate del archivo web. Por defecto serán 48.000 Hz. Podemos definir cuántos canales queremos que tenga el archivo web. Por defecto será uno, es decir, en mono. Y la profundidad de bits, que por defecto serán 16. A modo de curiosidad, vamos a calcular cuánto tiempo va a tardar en crearse el archivo web. Así que, como siempre, inicio el cronómetro en la variable inicio. Tengo que importar time. Ya lo sé, lo voy a hacer. Importado. Bien, esta función nos va a devolver también un diccionario, como este. En la clave archivo de entrada, pues guardaremos el archivo de entrada que recibe como entrada la función. Archivo de salida, lo mismo. El frame rate, canales, bits, el tiempo que ha tardado, que lo calcularemos con esto. Y si todo ha ido bien o el mundo se ha ido la verga. Entonces, lo primero que voy a hacer, y porque me apetece, es comprobar si ffmpeg está instalado y en la ruta. Y esto lo podemos hacer tal que así. Con la función o método which de la librería shootil. Si le indicamos ffmpeg, si este realmente está instalado y en el path, pues nos devolverá la ruta en la que se encuentra. En caso contrario, pues no nos devolverá nada. Es decir, si este comando no devuelve nada, vamos a lanzar una excepción. Esto no sé si lo hemos visto antes, pero bueno, es muy intuitivo. Rise se usa para lanzar excepciones. En este caso voy a lanzar una excepción del tipo exception, que es la clase de la que dependen el resto de las excepciones. Dicho de otra manera, voy a lanzar como una excepción general. Esto va a hacer que finalice el programa. Y va a mostrar este texto. Error ffmpeg debe estar instalado y en el path. Tengo que importar shootil. Importado. Bien, al igual que en vídeos anteriores, vamos a controlar qué pasa si el usuario no indica un archivo de salida. Es decir, un archivo de salida tiene que haber. Así que si no define la ruta y el nombre del archivo, vamos a hacerlo nosotros. Y lo haremos tal que así, por ejemplo. Si no se ha definido un archivo de salida, if not archivo de salida, pues el archivo de salida será lo siguiente. Con host path usando el método o función split text, el cual tampoco recuerdo si lo hemos visto antes. Juraría que sí. Pero bueno, esto lo que nos devuelve es, partiendo del archivo de entrada, nos va a devolver una lista de dos valores. El primer elemento contendrá toda la ruta, excepto la extensión. Y el segundo elemento, pues sería la extensión. Con esto que logramos, pues cogemos el primer elemento, es decir, toda la ruta menos la extensión, y añadimos nosotros la extensión .wav. Dicho de otra forma, el archivo de salida se llamará exactamente igual y estará en la misma ruta, carpeta, etcétera, solo que con extensión .wav. Vamos a hacer un print mostrando información del proceso. Estamos convirtiendo a wav, el archivo de entrada, una flechita de working in a house, de andar por casa, a archivo de salida. Bien, lo que vamos a hacer ahora es convertir el archivo a wav, pero lo vamos a convertir en un archivo temporal. Y os voy a explicar por qué. Si estamos convirtiendo en un archivo y por lo que sea se produce un error, o cancelamos nosotros el proceso, etcétera, se quedará un archivo a medias, un archivo creado a medias. Entonces, si volvemos a ejecutar el programa, esto puede darnos problemas. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir el archivo a wav en un archivo temporal, que definiremos nosotros donde guardaremos ese archivo temporal, y una vez que haya finalizado el proceso, vamos a mover ese archivo ya completamente generado a su ubicación final, es decir, a archivo salida. Entonces, primero vamos a definir la ubicación del archivo temporal, que será tal que así, por ejemplo. Recordad que con ostpad join montamos una ruta. La ruta, el primer elemento será get tempdir, que tengo que importarlo, sí, para arriba que me voy. De la librería tempfile, que forma parte de la librería estándar de python, importamos get tempdir, que esta función, como recordaréis, creo que también lo he dicho antes, puta memoria de pez, esta función nos devuelve la ruta por defecto de los archivos temporales del sistema operativo. Entonces, partimos de esta ruta y añadimos audio.wav, que es como llamaremos a nuestro archivo temporal. Es importante indicar la extensión que va a tener el archivo final, es decir, no podríamos llamarlo, por ejemplo, audio.tmp, y esto es porque si no, ffmp fallará, no detectará el formato del archivo de salida que queremos crear. Pues bien, ahora que ya tenemos nuestro archivo temporal definido, pues vamos a convertir el archivo de entrada en un archivo wav. Pero antes, por si acaso, si el archivo temporal existe, lo vamos a eliminar. Por cierto, creo que no ha importado os. Vale, importado. Eso sí, vamos a necesitar para el siguiente paso su proceso, que es lo que vamos a usar para poder ejecutar ffmpeg desde Python. Entonces, ahora sí que sí, vamos a convertir a wav. El comando ffmpeg sería el siguiente. Lo voy a guardar en la variable comando y el comando sería ffmpeg-y. Esto lo que hace es, no nos preguntará si queremos sobreescribir el archivo, si por lo que sea existe, aunque no debería porque aquí lo eliminamos. Pero y sí, sí, con guión y indicamos la ruta del archivo de entrada. Con guión AR podemos indicar el framerate. Con guión AC podemos indicar el número de canales. Con guión sample fmt podemos indicar la profundidad de bits precedida del carácter S. Y ya por último, es indicar el archivo de salida. En este caso es el archivo temporal. Entonces, como ya tenemos el comando montado, simplemente tenemos que ejecutarlo. Y lo haremos tal que así. Vamos a utilizar el método run de subproceso, al cual le pasaremos el comando. Le indicaremos shell igual a true, porque le estamos pasando un string, no le estamos pasando una lista de los distintos parámetros. La salida estándar la vamos a redirigir a pipe. Y la salida de errores también, para que no se muestre nada en pantalla, que nos ensucie la terminal. Ya sé que soy mitikismikis con estas mierdas, pero hay que creerme como soy. Entonces, una vez completado esto, vamos a comprobar si todo ha ido bien. Sin el atributo returnCode de lo que nos devuelve todo esto, si es cero, es que todo ha ido bien. Entonces, vamos a mover el archivo generado a su ubicación final. Pero aquí hay que tener en cuenta que si el usuario indicó una ruta de un archivo de salida, podría ser que la carpeta no existiera. La carpeta del archivo de salida. Entonces, vamos a controlar esto. Si no existe, la vamos a crear nosotros. Y lo haremos tal que así. En la variable carpeta salida, usando el método dirName del archivo de salida, esto nos devolverá sólo la carpeta, sin el nombre de archivo de salida. Por eso lo ha llamado carpeta salida. Si no, lo hubiera llamado Rampelstinski. Entonces, si esta variable contiene algún valor, es decir, si realmente hay una carpeta de salida, porque si fuera el directorio actual, esta variable no tendría valor. Entonces, si realmente tiene valor, pues lo que vamos a hacer es crear el árbol de directorios. Con madeDIRs, creamos toda la ruta de directorios de una sentada. Y por si acaso el directorio ya existiera, pues en el argumento EXIST OK, indicamos TRUE, para que no se produzca ninguna excepción. Y ahora, por fin, vamos a mover el archivo generado, el archivo WAV generado aquí, en el archivo temporal, a su ubicación final. Y lo haremos con el método MOVE de SHOOTIL. Le indicamos la ruta original, el archivo temporal, y la ruta final, archivo de salida. Como llegados a este punto todo ha ido bien, pues RES OK. Si el return code no es cero, es que se produjo algún error. Así que en RES devolvemos error. Y por último, simplemente calculamos el tiempo que ha tardado y devolvemos el diccionario. Pues bien, ya que lo tenemos, vamos a probarlo. Voy a dejar esto de información del archivo y simplemente ejecuto el nuevo método. Lo ejecuto y que muestre el resultado, el diccionario de salida. Guardo y ejecuto. Nos muestra la información y ya lo ha convertido. Y fijaos que es un archivo de 755 segundos. Y lo ha convertido a WAV en apenas un segundo. Aquí tenemos el archivo de entrada y aquí tenemos el archivo de salida. Y ahora, a continuación, vamos a hacer un print para mostrar el contenido. Si no, obviamente no veremos nada por pantalla. Entonces, print... Y como veis, lo ha convertido con los valores que nosotros le hemos indicado. 48.000 Hz, 16 bits y mono. Pues bien, esto es todo lo que os quería mostrar en este vídeo. Y como os dije al principio, usaremos lo que acabamos de hacer en los siguientes vídeos. Es decir, reutilizaremos este código. Por cierto, espero que me perdonéis los gallos que he soltado durante el vídeo, pero es que estoy saliendo de una bronquitis de caballo. A horsebronquitins. Así que nada, hasta el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! Si quieres que pique, suscríbete, comenta y compártelo. Si quieres que pique, suscríbete, comenta y compártelo.